Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios Y el misterio de tu gloria, revelado en tu amor Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre El nombre de Jesús, mire Cuán hermoso es su nombre, incomparable es Él Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar Mi transición, tú perdonaste Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre No hay otro nombre, no hay otro nombre No hay otro nombre igual, Jesús Inigualable, incomparable Señor, la muerte venciste, el velo partiste La tumba vacía, ahora está Los cielos declaran, tu gloria proclaman Resucitaste, majestad Inigualable, incomparable Inigualable, incomparable Hoy y por siempre rezarás Y tuyo es entrego, tuya es la gloria Tuya es la gloria Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre El nombre de Jesús, mire Poderoso es su nombre, inigualable es Él Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre Poderoso es su nombre, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tuyo es el reino, tuya es la gloria Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre El nombre de Jesús, mire Poderoso es su nombre, inigualable es Él Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre